Esotique Bahialeja Flores es una colección de moda reciclada que elaboramos con fundas, bolsas de basura, envolturas de chocolate, snacks. Y llevamos el diseño a lo que son las chicas de Najayo, las internas de Najayo mujeres. Entonces aquí ya armamos lo que es la producción de este desfile, llevando este mensaje de cómo podemos reciclar a través de la imagen. Damas y caballeros, y con ustedes, Esotique Bahialeja Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!